En este momento me encuentro en Sarasota, en una estatua gigantesca de un marinero que después de la guerra llegó, se bajó de su embarcación y besó a la primera mujer que encontró, una enfermera en la ciudad de Sarasota. Hoy quiero representar aquí, para que ustedes vean el tamaño de esta enorme escultura, que lo que encuentro asociación de este tamaño tan grande frente a mi tamaño es los sueños. ¿Qué tan grandes son tus sueños? ¿Qué tan grande es tu deseo de triunfar? A veces los sueños son muy pequeños porque tenemos miedo a tener sueños grandes. Sueños que realmente creemos que son fantasía. Pero que precisamente por esa creencia limitante, nunca logramos hacer realidad. Está comprobado que aquellas personas que tienen sueños, aquellas personas que buscan realizar sus metas en la vida y trabajan para conquistarlas, realmente lo logran. ¿Pero por qué? Porque simplemente en su mente nunca hubo una creencia limitante. Siempre hubo un programa mental de poder lograrlo. Pregúntate, ¿qué tan grandes son tus sueños? Si estás teniendo miedo al éxito, si estás teniendo miedo a tener sueños grandes y son realmente pequeños, como es mi tamaño frente a esta escultura, o son tan grandes como esta escultura, o incluso más. ¿Qué tan grandes son tus sueños? Pregúntate, de acuerdo a eso seguramente vas a lograr tu éxito en la vida. Recapacita al respecto, piénsalo, analízalo, y seguramente si empiezas a soñar en grande, vas a correr el riesgo de lograr tus más grandes sueños. Te habló Andrés Rada, desde Sarasota, Florida. De www.abretumentealdinero.com